¡Suscríbete al canal! Las llaves tiene cápsulas extrapotentes de limpieza que remueven la mugre más difícil y cápsulas extrapotentes de olor que se pegan a la ropa para que huela delicioso. No por uno, ni tres, sino por 15 días. Sistema de limpieza Las llaves para familias apasionadas por la limpieza, el cuidado y un increíble olor que les ahorran el suavizante.